¿Se quieren reír un rato? Sí, hombre, es que de vez en cuando tenemos que trufar después de, en fin, esta infamía. Resulta que Marlaska, ese gran hombre, deja en manos de los Mossos de Escuadra el operativo de la Copa de América pese al ridículo con Puigdemont, como acabamos de explicarle. Mire, se trata del tercer evento deportivo más importante del mundo, tras unos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol. Y se celebrará en Barcelona del 22 de agosto, es decir, desde hoy hasta el 27 de octubre. La decisión de que sea la Policía Autonómica la que se encargue de prácticamente todo, pese a la falta de efectivos que denuncian los sindicatos, se produce tras el ridículo internacional que hicieron al no entregar, al no detener a Carlas Puigdemont. La Guardia Civil y la Policía quedarán relegadas a tareas secundarias, sin prácticamente visibilidad en las calles, por la decisión de Marlaska de priorizar a los Mossos. Marlaska, ese gran hombre. Esto es un premio que les da Marlaska porque han hecho caso a las órdenes anteriores. No lo han hecho mal antes, han hecho lo que les... No es que no ha hecho ridículo, han cumplido... Órdenes. Es una policía política. Lo triste es que desde dentro los mandos no les dé vergüenza hacer estas actitudes. Bueno, pero es que hay que comer. Hay que comer mucho. Es el problema general. Ahora, eso da miedo, porque un evento como la Copa América en una ciudad como Barcelona, que está como está, que está como está... Con una tasa de inseguridad sobrecogedora. Que está cerca de París. Es brutal. No sé cuántos apuñalamientos ha habido. Treinta y tantos apuñalamientos en 21 días. Efectivamente, así es. Esto es como, es decir, lo han nunca visto, los tarantos. Es como la... Pues ahí lo tiene Marlaska premiando naturalmente a la policía política en España.